De familia rica, Selena se la vive soñando despierta. Es tierna y muy generosa. Miguel, te adoro. Quiero que uses este regalo para tomarte fotos y que las puedas mandar a tu familia por internet. Tu novia que te quiere, Selly. Aunque, también hay que decir que Selena es... un poco celosa. Que a ti te estaba buscando, te dije que no te metieras con Miguel. Es adicta a los dulces y come por compulsión, muy a pesar suyo. Odia estar en su casa y prefiere quedarse en el colegio donde se siente alguien. Pues en casa es la gorda, de una familia donde todos son lindos y perfectos. Sobre todo su mamá. Me engordaste. ¿Me engordaste más? No, estoy igual que siempre. ¿Cómo que no? Si yo te veo más rechoncha. Seguramente estuviste comiendo pizzas o no sé qué. Dios mío, como yo a mi edad estoy más flaca. ¿Miguel?